Hola a todos soy Paula y les cuento que en el día de hoy continuamos este curso en donde estamos haciendo un recorrido por diferentes opciones de diseño para las tapas de nuestros cuadernos como les había prometido en el vídeo anterior hoy les voy a mostrar cómo hacer este tipo de tapa con ventana este diseño nos permite realizar un montón de combinaciones con colores texturas materiales proporciones pero presenta un pequeño problema relacionado al material que eliminamos para hacer la ventana pero no se preocupen porque tengo la solución a este problema para que quede perfecto vamos a ver cuáles son los materiales que vamos a necesitar hoy y comenzamos a trabajar comenzamos a trabajar tengo cortadas las tapas y el lomo la contratapa y el lomo las tengo cortadas en cartón de gris de 2 milímetros de espesor ya saben que para cortar las tapas y el lomo necesitamos un cuadernillo terminado y cómo sacar las medidas lo tienen bien explicado en el vídeo número 1 de este curso les voy a dejar por ahí arriba para que vean cuál es la miniatura y puedan buscarlo de todas maneras les dejo también el enlace debajo de la descripción de este vídeo si tienen dudas de cómo cortar las tapas en cuanto a la tapa y como les describía en la placa de materiales corte dos piezas iguales pero de un milímetro de espesor las tapas tienen que estar cortadas en dos piezas con un espesor que sea la mitad del espesor de la contratapa y el lomo en mi caso dos piezas de un milímetro voy a separar por un momento esto vamos a trabajar ahora con las tapas tengo definido aquí cuál va a ser el diseño que va a asomar por esa ventana en este caso es un trocito de tela pueden usar el diseño que ustedes quieran como ya saben pueden combinar dos colores diferentes pueden combinar texturas pueden combinar diferentes diseños y materiales en mi caso yo voy a utilizar papel y tela este es el diseño que yo seleccione para que asome por la ventana de la tapa y lo que tengo que tener en consideración es que este diseño tiene que ser un poco más grande que la ventana que voy a cortar en la tapa como ven por aquí por el perímetro sobran aproximadamente 5 milímetros de la tela y lo que hice fue cortar en una pieza de papel cualquiera un papelito que tenía por ahí definí cuál es el tamaño de la ventana ahora lo que hacemos es quedarme con una de las piezas que forman la tapa y voy a definir exactamente dónde quiero que quede la ventana lo que voy a hacer es marcar las esquinas donde quiero las ventanas voy a marcar voy a cortar con el cortante con el cúter para generar esa ventana en esta pieza de la tapa ya tenemos la ventana esta pieza que es corte de cartón la voy a guardar no la voy a descartar porque la vamos a usar más adelante y ahora lo que voy a hacer con la otra pieza de tapa de un milímetro de espesor voy a ubicar el diseño con esta ventana ya cortada voy a definir el lugar voy a hacerme unas marcas guías en la parte de abajo de esta tapa para saber dónde voy a pasar el adhesivo lo que voy a hacer ahora es pasar en este rectángulo adhesivo vinílico voy a pegar este diseño lo voy a dejar prensado entre libros y dejar secar mientras seguimos trabajando con esta parte de la tapa y mientras voy haciendo este paso es un gran gran momento para suscribirse a este canal y activar las notificaciones así youtube les avisa cuando voy subiendo nuevos vídeo tutoriales para dejar prensado voy a utilizar una pieza de acetato que voy a poner encima para que esto no se me pegue a los libros voy a dejar secar bien prensado y seguimos trabajando como les decía con la tapa que tiene la ventanita bien continuamos trabajando con la tapa en donde tenemos cortada la ventana yo ya tengo calculado el papel que voy a usar para forrar estas tapas recuerden que esta explicación la tienen en detalle en el vídeo número 2 de este curso les voy a dejar el enlace debajo de la descripción de este vídeo para que después vayan a verlo pero rápidamente les digo que lo tenemos que calcular poniendo una de las tapas calculando la bisagra que también tienen la fórmula en ese vídeo la bisagra es este espacio que dejamos entre la tapa y el lomo pongo el lomo calculo la otra bisagra pongo la tapa y dejo dos centímetros de perímetro alrededor por cada lado para los pliegues que vamos a hacer hacia el interior de esta manera tienen calculado aproximado la cantidad de papel que van a necesitar ahora lo vamos a ir haciendo igualmente en el paso a paso retiro la contratapa y el lomo el papel lo voy a poner con el derecho mirando hacia la tabla de corte y la tapa con la tapa voy a hacer lo mismo este es el derecho de la tapa la voy a girar y la voy a poner aquí contra el papel y vamos a volver a hacer unas nuevas marcas guías en los ángulos de esta tapa para saber exactamente dónde va a ir posicionada cuando la pegue y voy a marcar esta ventana que hicimos antes y ahora voy a marcar también unos márgenes me voy a ayudar con esta regla que mide 7 milímetros pero si no lo miden como una regla común voy a hacer unos márgenes interiores de 7 milímetros miren para esto tenemos las marcas guías en que ahí se me movió la tapa ahí la vuelvo a ubicar bien marco estos márgenes de 7 milímetros para la ventanita y a continuación lo que voy a hacer es cortar por aquí adentro respetando los márgenes que van a ser los pliegues y voy a hacer un corte a 45 grados desde el ángulo del cartón hasta el ángulo del margen del papel ahora se los voy a mostrar bien en detalle listos los cortes con la ayuda de una regla una escuadra voy a marcar los pliegues hacia adentro y vamos a presentar la tapa siguiendo las marcas guías que ya teníamos en el papel para corroborar que la ventana haya quedado bien lo que voy a hacer ahora es pasar adhesivo vinílico en esta tapa la voy a pegar contra el papel voy a pasar adhesivo vinílico en estas solapitas y las voy a plegar y lo voy a dejar esto secar prensado entre libros un rato hasta que el adhesivo vinílico se asiente bien y continuamos bien ya retiré de la prensa la tapa con el diseño y tengo la tapa con la ventana lo que vamos a hacer ahora es unir estas dos tapas voy a pegar la tapa del diseño a la tapa de la ventana voy a pasar adhesivo vinílico pego dejo prensado con libros una vez más hasta que se seque y continuamos ya está lista la tapa ya está seca la tapa con ventana vamos a hacer la última parte de este proyecto vamos a agregar el lomo y la contratapa para poder terminar de montar toda la tapa entonces vamos a agregar la bisagra la bisagra en mi caso van a ser siete milímetros les decía que es este espacio que va entre la tapa y el lomo y que permite que el cuaderno funcione bien que abra bien en mi caso la bisagra son siete milímetros los voy a marcar con esta regla para calcular la bisagra en el vídeo tutorial que les voy a dejar también en la descripción de este vídeo en el segundo vídeo de este curso les explico bien cuál es la fórmula para calcular la bisagra de cada cuaderno que ustedes hagan en mi caso son siete milímetros voy a poner el lomo voy a sumar otros siete milímetros de la otra bisagra ahora sí pongo la contratapa verifico como siempre que todo esté en escuadra bien pongo la contratapa retiro esta regla voy a marcar los ángulos todos estos pasos ya los hemos hecho en el vídeo tutorial anterior y en el anterior los en el vídeo 2 y el vídeo 3 de este curso con esta este esquinero voy a marcar los ángulos para cortar las esquinas también les comentaba que hay un vídeo tutorial en este canal en donde tienen una plantilla descartable para hacer un esquinero de estos casero que es súper fácil y nos permite que las esquinas queden perfectas a la hora de plegarlas bien corto las esquinas ese enlace también se los dejo en la descripción voy a cortar las esquinas voy a pasar adhesivo vinílico en los dos lados largos voy a plegar hacia el interior pongo adhesivo vinílico en los dos lados cortos pliego y voy a dejar esta tapa prensada nuevamente hasta que se seque bien y ya les muestro cómo queda y cómo queda lista para ser montada con su cuadernillo antes de llevar a prensar recuerdan que les había dicho que este pedacito que se ha dado sacábamos de la tapa la ventanita no lo tiráramos lo vamos a poner aquí tapando la ventana y ahora si llegamos a prensar para que se seque bien y mientras se seca la tapa les cuento que en el próximo vídeo del curso les voy a mostrar cómo hacer este tipo de combinación en donde tenemos la contratapa y el lomo con un color, una textura, un material y la tapa con otro y de paso vamos a hablar de un tema que es bastante recurrente dentro de los comentarios y preguntas que me hacen y es cómo pueden ustedes mandar imprimir sus propios diseños y hacerles algún tipo de tratamiento en la gráfica donde impriman para que sirva para montar en las tapas de sus cuadernos esto lo vamos a ver en el próximo vídeo tutorial de este curso y así es como nos queda esta tapa terminada lista para ser montada con su cuadernillo interior espero que este vídeo tutorial haya sido de su interés suscribanse al canal como siempre les pido déjenme sus comentarios debajo de la descripción de este vídeo no se pierdan el próximo vídeo tutorial de este curso un saludo grande chau